La iniciativa camina lento pero con pie firme, especialmente en donde la población de mujeres trabajadoras es grande y por ende es necesario contar con un espacio para que los niños puedan ser cuidados de manera responsable y cercanos de sus madres. Siempre el tema de preescolar que ha sido nuestro trabajo principal este año, seguimos motivando a las empresas para que, sobre todo a las más grandes, para que creen sus propios preescolares, para que sus colaboradoras puedan tener a sus hijos cerca y ofrecerles los beneficios que tiene la educación preescolar. Y así pues las madres que no suelen estar más tranquilas y poder hacer mejor su trabajo, sino que también tener la seguridad de que sus niños están siendo bien atendidos y están preparándose para tener una educación de calidad. También apoyamos a una asociación que está formando maestras de preescolar y buscando también apoyo para que ese trabajo se pueda masificar. La mayoría de los preescolares se han abierto en el norte del país y se busca reprocesos de formación con docentes. La idea es poder utilizar algunos de los preescolares que han abierto algunas empresas, sobre todo en el norte del país, en Estelín o Cotal, como bases o centros de formación de más maestras, bueno, la mayoría son en realidad mujeres, de preescolar. El foro Eduquemos además busca promover la participación de la empresa privada en el nuevo modelo de diseño educativo que requiere el país. Daliano Caña, Noticias 12.